Tonight, de peso, no te pierdas este show, que el chaparro está en Jalisco, así que pongan atención, cantarás, con estrellas de verdad, así que ve por tu abuela, por tu hermano y tus papás, agárrate que ya llegó, desde Jalisco, sí señor, prepárate que ya llegó Tonight. ¿Dónde estás, Maribel? Espérate, Maribel, acércate, mi reina, no tengas miedo, chiquita, hazme daño, prieta. Don Chilo. ¿Qué pasó, chiquita? Mira nomás. Ay, Maribel, ya se te subieron las nalgas al abdomen. Pero si, achú, ya empezamos. Ay, Dios, cabrón, nada a su lado, desgraciado, mondel, gotililón. Pues, ¿dónde anda? No me vuelvo a hacer eso, que no es que soy cardíaco, me está fajándome a Maribel Guardia y me apareció Joan Sebastián. Oiga, es que ya empezamos el programa, señor. Ahí está su público. Avisa, cabrón, avisa, no, no, no. No dije ninguna imprudencia. Vaya, qué barbaridad. ¡Onta las féminas cuarentonas! Aunque yo ahorita vibro pura chavita, como de 22, ¿verdad? Por usted nomás. Aunque desde chabalonas ya las vi que me andan desnudando con la mirada. Y no me prejuzguen por mi hibriente abultado. Lo que pasa es que anoche me caí del caballo y me quedaron las nalgas de frente. Ah, pensé que se había traído la almohada del camerino para que no se la robaran. Sí, Rudy. Si quiere yo lo hago. No, así déjelo, así déjelo. ¿Dónde andan metido, don Chilo? Estoy vuelto loco con esta madre. Oiga, sí conocían lo que es el metatarso. ¿El qué? El metatarso, esta madre. El que inventó el... El mar Suremberg. El güero que inventó Facebook. ¡Ah! ¡El metaverso! Pues esta madre... Oiga, qué moderno. Ya le entró a la realidad virtual, oiga. Modernizarse o morir, ¿verdad? Pues ahora que uno anda con la cotorriza, se actualiza. No, el metatarverso este está todo a madre. Es una cosa maravillosa porque te meten los lentes y en vez de ver para afuera... ¿Ves para adentro? ¿Ves para adentro? Es una cosa que no... Oiga, Pepe Zavala, usted no se ha metido en el metatarso. ¿No? Es que es raro como te metes en todo, cabrón. Nomás eso le faltaba. Pero qué maravilla, ¿verdad? ¿Quiere usarlo también? Maravilla del hombre blanco. Lo que más me encanta del metatarso es que usted se puede viajar a cualquier lado, vivir cualquier experiencia peligrosa, pero sin ningún peligro. O bueno, casi ninguno. ¿Por qué lo dice? Iré, iré, iré. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, eh? Oiga, pincho mal chaparro lo que hace para ahorrarse la entrada al Six Flags, el cabrón? Oiga, préste, mi cabrón, róbese los suyos. Estos son míos. Oiga, justo me estaba ligando a Araceli Arámbula. ¡Ay, no, mamá, no, mamá, ni de su mamá! ¡Se lo juro! ¿Cuándo en el mundo Araceli Arámbula se va a fijar en usted con esa cara de caballo cursiento? Curciento es diarrea, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. Oiga, lo que pasa es que usted no sabe que dentro de la realidad virtual te puedes cambiar el avatar, puedes cambiarte el cuerpo. ¡Ah! Como el papá de las Kardashian. Bueno, no tan extremo, pero te cambias el cuerpo. Por ejemplo, yo puedo ser, pues, más guapo. Usted puede ser más joven. Ajá. Omar Chaparro puede ser más alto. ¿Todo se puede? La risa, señorita, ¿eh? Puede ser quien usted quiera ahí adentro. O sea, ¿puedo cambiarme yo mi cuerpo y mi cara? Totalmente. ¿Y si puedes hacer eso aquí en el metatarso? ¿Qué lo hace pensar usted que ahorita estaba con Araceli Arámbula? Ay, ¿y qué lo hace pensar usted que estaba con Maribel Guardia? Ya se vecía muy viegotora en la fregada. Oiga, pues, es una maravilla esto, pero... Está bonito y lo que quiera, pero nunca mente tan bonito como este público de Guadalajara. La verdad, Féminas Cuaretonas, como no, con todo gusto. Será muy bonita la tecnología y podrán regenerarla y reinventarla, y como no, con todo gusto, pero nunca va a ser tan bonito como la cosa de la vida real, tan real de carne y hueso como nuestros invitados de esta noche. Aunque uno más, más hueso que carne, está con nosotros, chéquese nomás, chéquese nomás quién viene. Una de las más grandes voces del regional mexicano. ¡Luis Ángel, el flaco! Mira nomás, ¿quién iba a decir que después de vender menudo se iba a convertir en una de las grandes de la música? No se burle, si vendía menudo el señor. No se lo comía, por eso está tan flaco. Pero bueno, también nos acompañan, como no, con todo gusto, de la Ciudad de México. Son chilangos, son de barrio. Eran xolos, balagardos, estuvieron en la cárcel. Está tan bravo su barrio que hasta los perros tranchacos ahí. Van a estar aquí el Eslo Bosque y Ricardo Pérez de la Cotarrisa. Vamos a ver qué tan extremos son, si aguantan a jugar el Gatomando. Hasta van a cantar también junto con el Flaco y en disco Te la sabes. Esto es Tunay y apenas comienza. ¡Apláusele fuerte! Bueno, ahora sí les voy a presentar estos dos. Son dos fenómenos y no precisamente porque estén feos, sino porque la verdad están rompiendo récord, están rompiendo madres en todos los sentidos. Son comediantes locutores, estanduperos. ¡Apláusele fuerte para recibir a la Cotarrisa! ¡Apláusele fuerte para recibir a la Cotarrisa! ¡Apláusele fuerte para recibir a la Cotarrisa! ¡Ay, carol! ¡Qué botas, hombre! ¡Qué botas, hombre! ¡Hijo de su chico! ¡Apláusele fuerte para recibir a la Cotarrisa! Oiga, perdone la disculpa, perdone la disculpa. Yo debo decir, este chico y Omar Chaparro están con un 100% y por eso no puedo entrevistarles. Ok. Yo me ofrecí, más sin en cambio, con todos... Yo no tengo idea quiénes son ustedes. No, sí. Fíjate que somos un grupo de chavos que se divierte y por grupo digo porque somos un equipo. Desde el camarógrafo hasta nosotros. Ah, ¿no son reguetoneros? No. No se crea si soy su fan. Pepe Zavala, vamos a chicharnos un tequilita. ¡Eh, Pepe Zavala! ¡Wow! ¡Wow, saludos! Maestro, dice una, dos, 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 dos y tres. ¡Vámonos, pues! ¡Venga! ¡Ah, no es prop! Pensé que era prop. ¡Ah, son de veras, chico! ¡Son de verdad! ¡No, claro! Dos mil diecinueve se juntaron ustedes. Dos mil diecinueve. Nos juntamos para hacer el podcast en la cocina de Ricardo. En tu casa. Sí. Tú eres soltero. Sí, sí. Tú eres casado. ¿Y cómo le haces tú que eres casado para manejar la tentación? Porque yo no he podido... No la maneja. Justo te venía a preguntar lo mismo. No, ahí la llevamos. Mira. Con la mente enfocada y la cabeza fría. ¿Cuál de las dos? Sobre todo desocupada. Fría y desocupada. Es muy cierto. Sí. Con la cabeza fría. Con la cabeza fría. Y con que no se entere tu esposa. ¿Cómo manejan esto de repente? Este... La cotorriza. Yo escuchaba La Cotorriza. No, yo... Porque es un programa de... Con patilla pollo. No, de verdad. Pensaba que era un programa de chismes. Me estés moviendo, cabrón. Es un programa de chismes. Si lo ves así, muy por encimita, también es un programa de chismes. O sea, si hay un chismoso al que le gusta platicar de los chismes, y yo le sigo la corriente, un poco así es de chismes. ¿No se han metido en pedos? Que digan algo que de repente llegue Alfredo Adame a esperarnos allá afuera. Ay, pero es el que menos mierda le tiene, ¿verdad? No vaya a ser que nos rompa la mano, Alfredo Adame. De una sola patada de bicicleta. Me preocupa más que me rompenlo así con Margarito. Oye, pero esto es... Más trabajo, ¿no? Pues sí. No, pues sí, más trabajo. Pero nunca se han metido así en problemas, ¿sí? Afortunadamente, que sepamos así muy a todas luces, ¿no? No, lo que nos ha llegado a pasar es tener invitados que hablen mal de otros invitados que ya hemos tenido. Ah, bueno, ahí se lavan las manos. Sí, pero pues igual como que siento que el invitado que estuvo, al que está criticando el invitado más reciente, pues yo pensaría que sí. Si espera alguna reacción de nosotros y no nos queda más que quedarnos callados y decir, saludo, va a ti. Yo sí vi la película, ¿eh? A mí se me hizo palomera, la verdad, ¿eh? Lo que dijo Cristóv, pero nada que ver, ¿eh? Esa es la opinión de Cristóv. ¿Cómo, por ejemplo, cómo invitan a sus invitados? Pues por lo general les preguntamos si quieren ir. Eso, eso, uno, eso, uno. No, pero por ejemplo tú, suponiendo que quisieras invitar a Lucía Méndez y Eslobosky, te digo, ay, a mí me cagó la señora. Yo creo que por la anécdota que sería una señora para Ricardo, yo digo, va, va, para entrevistar. Sí, ya después lo que surja. Sí, si la señora quiere y Ricardo quiere, adelante. Sí, ya ha habido veces en las que a otro, o sea, a alguno de los dos no le gusta la persona que nos propusieron y si no estamos los dos de acuerdo, la verdad que la persona no... Somos un matrimonio, chico. No la invitamos, sí. ¿Un matrimonio? Sí. ¿Me puede decir algo que yo no entendí ahora que hice una harta investigación de, pues, el fenómeno de la cotorriza? ¿Es cierto que tú fuiste la luna de miel de este cabrón? Sí. No. Su esposa fue a nuestra luna de miel. A la tuya y la del lindo. Sí, exactamente. Nosotros estábamos festejando otras cosas, el éxito del podcast y decidió colarse en su esposa. Sí, llegó a decirme, oye, por cierto, ahorita que ya nos casamos, ¿será que puedo ir? Y yo, pues, va. Era un viaje que ya íbamos a hacer de amigos. De hecho, iba a ir también nuestro manager, Brian, y a la mera hora acabó llegando después. Entonces, en un principio, pues, sí pareció que me fui yo como de llanta de repuesto de la motocicleta que era esta pareja. O sea, la que se coló fue la esposa. Un poco así. La verdad, sí. La verdad, sí. Yo sí les quiero pedir a estos muchachos que aquí no es la cotorriza, es Tunay. Y aquí quiero que digan algo que nunca antes hayan dicho. Ok. Quiero que se abran y si quieren decir malas palabras como pipí, popó. Tanto así, así y abierto. ¿Qué es esto? Guerra de chistes, chido. Hijo de... Vamos a quitarnos la ropa, la ch... No se vaya a decepcionar nuestro público del programa. Eh, se está calentando el ánimo. Vamos a cantar, vamos a hacer cosas medio extremas, así que no le cambie. Esto ya comenzó y se llama Tunay. ¡Uh! ¡Uh! Ok, perdón. Perdón que llegué un poco tarde. No te preocupes. Pero ya estoy aquí. Estábamos muy bien atendidos. ¿Ya me di con este público? Sí. Perdón. ¿Los trató viendo el chilo? Sí, todo va a dar. Ok, ahora no solamente los voy a tratar bien yo, Gonzo, sino Susy Almeida, que nos acompaña. Bienvenidos, chicos. Bienvenidos. Suerte. Tienes con tu risa. Eso, chiquito, ya te vino a dar el abrazo. Este es el abrazo de Cuba. ¿Cómo se llama este juego? Se llama Humíllate en la colchoneta. No, yo pensé que era la cotorriza contra la catarriza. Pura juventud. Vamos a ver. No porque sean más jóvenes, son más ágiles. Miren, chicos, este juego se llama Gato Mando. Y como su nombre lo dice, vamos a jugar gato tomando. Y está súper sencillo. Se tienen que pasar por aquí, por este tapete, como quieran. Gateando, maroma, así está perfecto. Y luego llegan aquí al fondo, se toman un shot de chela. Y una vez que se lo toman y queda vacío el vaso, le hacen flip. Maestra, pero ¿están las cervezas hasta acá? Nos vamos a... No pasa nada. Te va a gustar. Mira, tú lo vas a disfrutar y nosotros nos vamos a divertir muchísimo. Listo, en cuanto lo voltean, corren hasta acá al fondo. Aquí tenemos marca, una X para la cotorriza y ustedes tienen un círculo. Tan fácil y sencillo como jugar gato. Hasta que lo pones puede salir el otro concursante y así. Pero yo tengo otra propuesta, Susy, si me permite. Chicos, ¿están nerviosos por competir contra nosotros? Un poco sí, no te voy a mentir. Aquí, o sea, traen más porra y si lo hacemos por porra nos van a ganar. Pero es un gato. Y el que pierda, esto nunca se ha hecho en televisión. A los que ganen, a los que pierdan, si ustedes lo permiten, les van a poner un supositorio de glicerina. Ok. Va, va, va. Solo tiene que ser uno, ¿no? Ya quiero perder. No, no es cierto. No hay apuestas, señores. A sus posiciones, Omar, Ricardo. Venga, papito. Recuerda, hasta que ponen... No, no, tonto. No, Ricardo es ninja. Ok. Están listos. Recuerden, hasta que ponen la figurita puede salir el segundo. ¿Ok? Vale. Listos. Hagamos esto. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! El micrófono, papito. Flip, 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 flip. No, 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 no. Bye, hörre lobo. ¡Vamos, herrón! ¡Tú puedes, señor! Un poquito, un poquito. ¡Maldado! ¡Suavecito! ¡Es al revés! ¡Es al revés! ¡Empiezas así! ¡Corre, corre! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Eso! ¡Venga! ¡Te dije, Andrew! ¡Corre, corre! ¡Vola, aquí! ¡La estapo! ¡Corre! ¡Cuácho! ¡Corre, Sal! ¡Cuácho! ¡Córrele! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso lo subo, corre! ¡Ahí estaba! ¡Corre, Sal! ¡Toma, agárrala! ¡Dámela, dámela! ¡Ya! ¡Tiempo! 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 ¡Te dije, güey! ¡Con todo y trampa! ¡Con todo y trampa! ¡Con todo y trampa! ¡En sujeta, en sujeta! ¡En sujeta! ¡55 años de comedia! ¡Con todo y trampa, ¿no? ¡La coconiza! ¡120 kilos, el eslobo! Lo peor es que me quise ver Buena Onda, porque yo llegué, y en teoría la puse antes de Omar, pero dije, oye, esto es un programa, falta un minuto. Espérate, espérate, espérate. Quiere decir que cuando pusiste la X aquí, realmente me ganabas y la regresaste. Sí, yo ya ganaba aquí. Pero la gente en casita lo vio, ahí van a decir, ¿sabes qué? Ese Ricardo me cayó. Se vio Buena Onda con Omar. A ver, Susi, tú que eres la interventora de aquí, de Guadalajara. Esto se merece una revancha e invitemos al flaco. ¡Les late! ¡Pues entonces que pase el flaco! Pero vamos, una pausa y regresamos. Ya llega Luis Ángel, el flaco no se vaya. Esto es Tonight. Oigan, pues déjenme les digo que tenemos otro invitado aquí en Tonight, desde Guadalajara, y la verdad me complace en presentar a una de las mejores voces del regional mexicano, que después de una larga trayectoria decidió lanzarse como solista y la está armando en grande por su perseverancia, por su disciplina, por su talento, pero sobre todo por su enorme corazón. ¡Está aquí con nosotros Luis Ángel, el flaco! ¡Venga, ponte la corte! ¡Véngase, véngase, pupa! ¡Poque la cotorriza! ¡Perdóneme, flaco, perdóneme la vida! entrando, entrando y chupando. No es prop, no es prop. Venga, salud, flaco. Tequila. Ay, no más, mi querido Flaco. Bienvenido. ¿Es la segunda vez que vienes al programa? Sí, es la segunda vez. Gracias por la invitación, Omar. Encantada la vida. Eres consentido, mi flaco, ¿no? Sí. Soy consentido por mis fans también, que están. Por todo el mundo. Creo que soy uno de los consentidos de Dios. Sabes que me encanta juntar así entrevistados, que no tengan nada que ver. Y luego que empiezan así como, ¿quién es este güey? No, yo también me siento afortunado de Dios. Eso ya tenemos algo en común. ¿Tienen en común muchas cosas? Creo que todos somos bastante afortunados. Nacer en Corea del Norte a estar aquí sentado. Sí, está claro. Sí. En Corea del Norte no hay camino que puedas hacer para acabar en un programa de Omar Chaparro. No hay manera, no hay. No hay camino. Tengo una pregunta para ti. Te juro que cuando decían Ricardo Pérez y Es Lobo, yo pensé que como lo veía Barbón, pensé que era como un apodo de Es Lobo. Sería más Es Osos, ¿no? Sí, más bien. Es una estupidez mía, pero no. Es Lobosky. ¿De dónde viene Es Lobosky? Es Lobosky viene, fíjate, de una tierra muy conflictiva últimamente, de Ucrania. Ay, güey. Sí. Pero mi familia venía de Alemania en tiempos en los que no estaba padre. Más tranquilo. Mucho más tranquilo. A esos casi no los perseguían. Es que sí, hay algo que tienen en común ustedes tres, que los tres empezaron, pues, costándole mucho trabajo a mi amigo, el flaco. Eso sí. ¿Vendiendo menudo? ¿Tenías un restaurante? ¿Cómo estaba? Sí, vendíamos tacos, menudo, cocos, pozole, lo que fuera, atole, cuando sea frío. Jueves de atole, ¿no? Sí, todos los días en la mañana. Sí, está bastante variado el menú, ¿no? Sí, de todos, de todos. O sea, mi jefa siempre fue una mujer muy trabajadora, siempre nos enseñó a ganarnos el pesito, lo que fuera, honradamente, y pues nos poníamos a chambear. Yo estaba bien morrillo. Me daba mucho frío, me acuerdo, en las mañanas, pero ahí estaba con ella. Y te tocó, obviamente, hacer un show donde no había gente, donde te aventaron un hielo. Sí, sí. Te especificó, ¿no? Ha tocado de todo. Llorando mientras te pregunta, porque sí le ha pasado a Mar. O sea, que te avienten un hielo, que te digan, no te vamos a regresar lo del depósito. Yo te aseguro que a nosotros cuatro nos pasó eso de... Un hielo, gracias a Dios, ¿no? Yo hielazo, sí, sí, sí los he vivido. Sí, güey. Sí los he vivido. Yo un bote. Botesazos. Exacto. Eso está peor, güey. Oye, al mundo... No, la botella tenía hielo, pero iba en botella. Es que los gruperos, los fans de los gruperos no avientan hielos, avientan botellas, ¿no? Descalabraron al de los tucanes, güey, así. Sí, sí. Es que el público que ustedes manejan si está, sí se pone bien pedo luego luego luego. Sí, sobre todo los palenques se pone... Exacto. El ambiente de palenques, sobre todo. Pero se compensa porque a los gruperos también les avientan brasieres. Sí, sí. Aquí, cámbiame la gorra. Lichones. Nada más. Oye, pero tantita miopía y no sabes si estás emocionado o si están a punto de desfigurarte la cara. Exacto. Un brazo... No, pero ustedes cómo se han tomado este éxito, muchachos. Yo creo que no nos acaba de caer el 20 todavía de la mayoría de las cosas que nos han pasado porque ha sido un ascenso sin duda rápido, aunque no llevamos poco tiempo haciendo esto. Creo que los logros, las noches de festejo han estado muy concentradas en estos últimos dos años. Y sí, un auditorio nacional. No me lo hubiera imaginado cuando hace un año el hecho de imaginarnos un teatro ya nos hubiera espantado. Mucho menos el auditorio nacional. Bueno, tú dijiste que grabaste tu primer show y había cuatro personas. Sí, no. Al final seis. Ah, cuenta eso, ¿cómo estuvo? Es que yo... Los meseros. Te lo juro por Dios, güey. Sí. Los meseros fueron los que salieron al quite como para que ya se sintiera que había más público, ¿sabes? Es que lo curioso es que es una gira que yo grabé en la que justo cuando fui a León me llevé de invitado a Slobo y esperábamos a unas 300 personas en el show. O sea, empezaron de abajo. Sí. Está arriba, pueden ver los fracasos en YouTube, están ahí para que los vean. O sea, nunca lo escondimos. ¿Pero no te daba poquita vergüenza subirlo? Sí, sí me daba vergüenza, pero pues también ya él había yo pagado a los de las cámaras. O sea, ya tienes que sacar su material. Sí, como le dice a Jerry, no se sube, cama que no se sube. Exactamente. Sí, entonces sí me daba vergüenza, pero creo que hoy por hoy es del contenido que yo he grabado al que, como que el contenido que más quiero. Creo que revisitar un video como ese me recuerda mucho de qué caminito venimos y el seguirle dando así. ¿Y tú qué usas para ubicarte, para no...? Porque la neta, el éxito, el éxito... Por ejemplo, puedes hacer muchas canciones y no pasa nada, de repente haces una y pum, pasa algo que ni te imaginabas. A mí en ese momento me está pasando algo parecido, con una rola que traigo en todos lados ahí jalando. ¿Cuál es? Y se llama Y si se quiere ir. ¡Ah, no manches! Oye, del compositor José Esparza, ¿no? Sí, son varios, son tres compositores. Sí, pero bueno, yo conozco a José Esparza. Los otros dos no sé quién es. Y me falta uno más. Espinosa Palencia. Espinosa Palencia Paz. Por ahí va. Oye, me estaba diciendo ahorita, es que... ¿Qué lo estaba diciendo yo? Ahorita lo oí. Es muy fácil. Si nos cantas un pedacito de si se quiere ir, a capela, a capela. Está ya buenísimo. Dice... Y si se quiere ir, pues que le vaya bien. A mí nadie me grita, bájele tres rayitas. La puerta está muy grande, la luz se puso en verde. Y si no se ha marchado, es porque usted no quiere. Oye, hay otra versión, hay otra versión que nomás la están lanzando, creo que en el Valle de Texas, que es... Y si se quiere ir, pues que se vaya a la vez. Que se vaya a la vez. No, no es cierto, no. No, pero ustedes, ¿qué es lo más gacho que les ha pasado, güey? Así, lo más gacho que dices... Está muy padre ser famoso y el éxito y el auditorio... ¿Qué es lo que no está padre? Que pudieran cambiar. Ay, pues luego que sí, el típico clickbait que leen cualquier cosa... No en general a la gente, porque afortunadamente todos, la mayoría tenemos sentido común. Pero de repente es... Slobo anda con un dragón. Y es como... Ah, es que andas con un dragón, güey. ¿Cómo? Sí, o sea, creo que la parte mediática de que ya el hecho de que tengamos un público grande, afortunadamente, lo usen otras plataformas para de ahí hacer chisme o algo que realmente no tiene nada que ver con nuestro trabajo. Bastante nos esforzamos para que... Si se me da, te venotas. Sí, no, ustedes lo han visto y lo han vivido, sobre todo en los medios tradicionales, pero pasa mucho también de repente meternos a TikTok y ver algún clip de algo que dijimos fuera de contexto. Entonces, como que también hay mucha atención mediática, no nada más de la gente que disfruta el contenido. Güey, lo de fuera de contexto, sí. Sí. Si no, ya también puede llegar gente con una onda en la que saca el clip específicamente como para hacer daño y viene por lo general de gente a la que nunca ni le gustó el programa. ¿A ti te inventaron que sacaste una foto de tu miembro? Ah, pero eso sí fue verdad. Pero si está... Si fue el de Adame, si dices, no, ese no es mío. No, sí, sí, sí fue así. Lo jodiqué yo. ¿Sí fue cierto? Sí, sí estuvo bien. Pues sí, se miraba bien la foto. Ah, o sea, mandaste. Imagínate que la foto está mejor que el tuyo. Sí, sí es la mía, sí, por supuesto. Sí, claro que sí. Retweet. Oye, mira las chavas ya, se están metiendo a Google a buscar, hija de su madre. ¿Existe esa foto? Sí, sí, claro que juego en los Lakers. Hay dos fotos. Hay dos fotos. ¿Hay dos fotos? Curiosas. O sea, ¿despierto y contento? ¿Han dormido? No, uno, sí, pues dormido y despierto. Tienes la típica así como de tortuga viendo águila, ¿no? Y es algo muy común. Aparte tú lo hiciste hace algunos años. ¿Por qué? No nos digas con quién. O si quieres ya no me contestas. No, no, era igual. Era para mi mujer. Eran fotos que uno se toma. Pues en la hora de... Andas de gire y ese rollo. Oye, te extraño. Es tu sexualidad, al final de cuentas, te extraño. Ahí te va. ¿Qué onda? ¿Qué hiciste hoy? Anda contento. Me rasuré ayer. Oye, pero... Anda contento. Te extrañamos. A ver, les quiero preguntar. Ustedes saben que tienen ahorita un público cautivo impresionante y un abanico de edades, pues, muy grande. Pero hay muchos niños que lo siguen. Sí. Cuando dicen estas cosas así, ¿no? No, aparte yo diría... No lo vean. Nos desanimamos constantemente a que lo hagan. Siempre es como... No, no sigan niños. No, ahí están los polinesios. Exacto. Hay todo tipo de contenidos. Vayanse a los teletubbies. Exactamente. Vete a ver eso. Porque sí se siente como que estas responsabilidades. Si algún día escuchan a un niño de 15 diciendo algo que escucharon en el programa, por lo menos nosotros nos limpiamos las manos diciendo, a ver, siempre hemos dicho que si tienes menos de 18, sácate a ver a los polinesios. No, ahí también se ve una señora. Es que mi hijo es un estúpido. Gracias a ustedes. No creo, señor. El 95% es gracias a usted, señora. No nos venga a echar la culpa a nosotros. Sí, y aparte los niños... No va a dar su responsabilidad. Sí, sí, sí. Y muchos papás... Lleva 15 años sin papá, señora. No nos escuchan. Va en su séptimo padrastro y la culpa es de nosotros, señora. Ya, por favor. Llévelo al terapeuta, señora. La rima que irrita todos los días. No, pero también me he topado con papás que son fans y escuchan el podcast con sus hijos. Es como... Sí, sí. Órale, mi hijo. Eso está increíble. Esa apertura está bien. Pues es como se habla en la calle. Vayan con... Así se habla ahora, ¿no, mi hijo? Eso es de los chavos y lenguaje y los chavos. Y aparte dos señores. Es que yo siento que es como echarte una cerveza con tu papá, con tus tíos, ¿no? Así como ya cuando tu papá en la sala te deja quedarte aquí junto con él, escuches a dos chavos ahí medios groseros. Se me pasa... Ya, ya sé que ya te la sabes, ya te la sabes. Ya las dices con tus amigos. No, dices peores. ¿Qué yo? Sí, no, tú te sabes peores. Oigan, muchachas. ¿Quieren que siga la fiesta o ya que se cae el programa? ¿Quieren que le quitemos la ropa a la cotorrisa del flaco? Pues entonces quédense porque vamos a ver muchas cosas. Vamos a cantar, vamos a imitar, vamos a bailar y sobre todo vamos a cotorrear. Esto es Tonight con el flaco y la cotorrisa no se vaya. ¡Me encanta la actitud! Oye, Rudy, ni una la he cachado cuando la dice así. Ahora sí. Muchachos, este juego se llama... ¡Disco te la sabes! ¡Disco te la sabes! Cada integrante en su oportunidad levanta un acetato. De esos que acetato ya no hacen. ¡Ay, hace! ¡Anda hace un tremendo! Y trae el título de una canción y una palabra. Y tienen que cantar esta canción con esa sola palabra. Ok. Ah, ya entendí. El que cante más canciones con una sola palabra es el ganador. Vamos a irnos como la papa caliente. Ok. A la derecha, 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 derecha. Vale. Estamos listos. Estamos listos. Un minuto. ¡Venga! ¡Venga! Empieza... Monchis, 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 monchis. ¿Cabá? ¿La calle de las sirenas? ¡Sí! ¡Fuera, fuera! ¡Eso! ¡Venga, flaco para Omar! ¡Vamos, vamos, entro, chos! ¡Concéntrense! ¡Fren! ¡Frenson, Frenson, Frenson! ¡Frenson, Frenson! ¿Frenson? ¡Frenson, Frenson, Frenson! ¡Frenson, Frenson! ¡Frenson, Frenson! ¡Frenson, Frenson! ¡Frenson, Frenson! ¡Es tu pelo! ¡Adojalá te son, Luis Miguel! ¡Fuera, fuera! ¡Frenson, Frenson, Frenson! ¡Venga, Ricardo! ¡ Ricardo para el lobo, venga! ¡Tú eres músico, la conozco! ¡Pasa! ¡Eso que está haciendo es prohibido! ¡Halde ser de banda! ¡Pan, tan, tan! ¡Pan, tan, tan, tan! ¡Eh, eh, qué pasa con Sino! ¡La tuza! ¿La mismo tiempo, la tuza? ¡Sí, entró perfecto! ¡Esa no cuenta, esa no cuenta! ¡Digo, el público dirá! ¡Sí, sigo yo, sigo yo! ¡Venga! Muy bien, muchachos, quiero decirles, mis queridos cotorros, que no pueden pasar. Hagan el esfuerzo, se trata de que hagan el ridículo. Híjole, va a costar trabajo. Va a ser complicado. Cantan bien, pero no dejen la comedia. La ventaja la lleva Luis Ángel del Flaco y Omar Chaparro. Es turno de Omar. Cantando para el Flaco, venga. Corre tiempo. Vamos. Canción, palabra. Muchas gracias. Kiwi, 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 kiwi. Vuela, vuela. ¡Perfecto! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos! Mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey. Mi rey, mi rey, mi rey, mi rey. Mi rey, mi rey, mi rey, mi rey. Mi rey, 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 mi rey. Para que esto se empareje, muchachos. Mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey. La siguiente ronda... Ya deja la cumbia en paz. Ok. La siguiente ronda vale dos puntos para que se empareje el juego. Ok. ¿Va que va? Venga. Esloboski para Ricardo ahora. Ya vale. Es para que se empareje la cosa. Lo estás emparejando. Cholla, cholla, cholla. Cholla, 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 cholla. ¡I will survive! ¡Eso! Perdón. Es para Luis Ángel y Cadívarno Mar. Venga. A ver. Venga, venga, venga. Tú puedes. ¡Ay, no! No es tu género. No estoy viendo. Se te va el tiempo. Si te da el tiempo, suelta algo, suelta algo. Venga, suelte. Habla. Pídele ayuda. Ay, ¿cómo? Visca, 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 visca. Visca, visca, visca. S'ha quedado la misma. ¿Tes las gantes todas igual? Sí. Visca, visca, visca. Una muchacha, yo tengo. Visca, visca. Venga, Ricardo, para el globo. ¡Moscow, Moskow, Moskow! ¡ lengua de Champions. Vamos, va, vamos, va. Rápido, rápido. Eh... ¡Ah! Peleale. Pele, la, le... Pele, la, le... Pele. El sirenito así lo dijo. Este juego se empata. ¿A­ review la toquilla? Venga, venga... Va, HES tagline. Tú abres esta muerte súbita. Pero dímelo como Sammy. Esta muerte súbita. ¿Pero qué tengo que hacer? Mil puntos, no, mil puntos. El que gane, gane. El que gana, gana. ¿Estamos listos, Omar? ¿Preparado? ¿Flaco? Listo. Corre tiempo, vamos. Ay, coyotito es la palabra. Coyotito de... No, quita la música. Coyotito, daradito, coyotito. Ya la tengo, ya la tengo, Omar. No, espérame, tú leíste. Es para el fútbol. Coyote, daradito, coyote, daradito. ¡Dale, sople, dale, sople! ¡Dale, sople! Coyotito, coyotito, coyotito. ¡Coyote tan divino! ¡No, coyotito, mamá! ¡Qué bien, qué bien! ¡Coyotito, coyotito, 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 coyotito! ¡Vámonos, coyotito! Estamos emparejando nuestras trampas, ¿eh? Venga, venga. ¡Ah, no! ¿Cuál es esa? Ya, sí, sí, cuál es, pero no me la sé cantar. Cosco, cosco. A ver, tengo, a ver, ¿no? Yo por 500 puntos... Me gustan las trampas y las chaparritas. Y se llama así. Y se llama... ¡A ver, primero! ¡Vamos, blanco, blanco! ¡Vamos, blanco, blanco! ¡Aplícate! ¡Ladín! ¡Está la honra en juego! ¡Chancla, chancla, chancla! ¡Chancla, chancla, chancla! ¡Chancla, chancla! ¿Cuál era? Y bueno, los ganadores absolutos de este juego son... ¡La Cotorrisa! ¡Casi no me la asombró! ¡Vamos a festejar con la gente! ¡Gracias, gracias! ¡Bueno, eso en el público! ¡No se vayan! ¡Va a encantar Luis Ángel, el flaco! ¡Ca, ca, ca, ca! Oigan, gracias a este público maravilloso de Guadalajara, Jalisco, que nos acompañó... De corazón le agradecemos a estos dos muchachos que están rompiendo paradigmas, rompiéndola en grande, y celebro su éxito y todo lo que les falta. ¡Un aplauso para Ricardo Pérez y Sloboski! Y obviamente otro cuate que se ha superado, que se ha caído y se ha levantado y está de veras siendo una sensación con este nuevo tema que está rompiéndola. Señoras y señores, con ustedes los despedimos. ¡El señor Luis Ángel, el flaco! ¡Luis Ángel, el flaco! ¡Muchas gracias! ¡La corta risa que sigue el éxito! ¡Muchas gracias! 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 Gracias.